El turismo promueve el entendimiento de todos los pueblos y de todas las culturas y es un vehículo para la inclusión de las personas. Un ejemplo de la inclusión son los actores y danzantes, en su mayoría de la tercera edad, que participan en los viejitos bailarines que todas las noches salen a escena a interpretar diversos papeles con gran destreza en Xcaret. Cuando los viejitos bailarines se quitan las máscaras, el público se sorprende al encontrarse rostros de adultos mayores de entre 55 y 76 años que ofrecen su mejor actuación con gran entusiasmo y energía. Excelentes actores y danzantes que todas las noches salen al escenario con gran entusiasmo para ofrecer su mejor actuación. En la tradición purépetra, la danza de los viejitos solo podía ser ejecutada por personas de la tercera edad bajo la premisa de que la sabiduría llega con la edad. Con información de Héctor Adorno, Notimex. y ver que mis compañeros también están contentos. Pues miren, hay a veces que se me hacen nudos en la garganta, de ver tanta gente que se para y aplaude, grita y se siente una mucha emoción.